...a 100 cabezas por semana, y ahí estando enfrente a ese rastro pasaban los camiones cargados con ganado bovino para México de contrabando. Una de las soluciones es el esfuerzo que ya iniciamos conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Defensa para detener ese contrabando que en esta parte, estando por la gran demanda, una alta demanda que se tiene de México y Estados Unidos, de la carne centroamericana, porque no solo es carne de Guatemala la que está pasando en pie, sino que también viene de Nicaragua y Honduras hacia México. Otro de los factores de la desestabilización de precios en la carne son la alta demanda de nuestro ganado bovino en otros países y lo que él llama el narco ganado. Tenemos requerimiento de Taiwán, de Venezuela que se está yendo el ganado en pie, México principalmente. O sea, hay una demanda fuerte y nuestros niveles de producción de ganado bovino han bajado significativamente. Ese es otro de los problemas. Bajó la producción de ganado bovino y que se incrementó hacia Petén. Ahí se dieron una serie de ilícitos, el narco ganado, entonces vino el ganado a bajar de precio porque era una forma también de lavar el dinero. Bajó y la tierra entonces subió.